¿Qué es la situación que nosotros tenemos? 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 ¿Por qué y eso? Que son 3.025 familias que se estipulan que están dentro de un parque y que había que reubicar. Y a la fecha, a 20 años, después de emitir ese decreto, solamente han sacado 700 familias, pero no le han dado tierra. No le han dado casa No le han dado crédito agrícola Lo que le han dado es Año tras año es que en diciembre vienen Y pican los conucos Cuando ya los productores están a punto de cosecha Aquí exactamente con Limones Estimamos que hay unas 1.400 personas Que se dedican a la agricultura de subsistencia Básicamente Apenas 5 o 6 son los que tienen la gran cantidad de tierra Pero aquí la gran cantidad de los 1.400 Son esos infelices que ustedes ven ahí atrás Y entonces en diciembre Exactamente cuando esperan Pasarse un momento agradable con sus familias Para el sostenimiento Viene la guardia y le explica a los conucos Pero hay algo muy importante que decir a ustedes La fundación Funcars Que dirige el señor Rainieri Y que la gestión pasada Del Ministerio de Medio Ambiente Le dio la potestad Bajo convenio de administrar el parque Y en ese escenario que ustedes ven aquí mismo Nos reunimos Y se acordó de que no iba a haber Presencia de guardia Hasta que no se hicieran Los estudios correspondientes Que recataran el espíritu De los decretos anteriormente ya citados Y que son las soluciones Político-social Al problema de los Haitíes En la actualidad En la actualidad El mismo Ministerio Con el programa de Naciones Unidas Está pagando un estudio costosísimo Y que lo hace el ingeniero Roberto Sánchez Donde plantea la solución humana Social, técnica, sostenible del parque Y acordamos Que hasta que ese estudio No fuese validado Por el Ministerio No podía haber intervención Militar En los Haitíes Lo que se hizo Antes de ayer Está en contra Exactamente De decisiones técnicas Políticas Que se están tomando Para evitar situaciones como esta Ante eso Nosotros llamamos Al Presidente de la República Que es al mismo tiempo El Jefe del Ministerio De Medio Ambiente Y Recursos Naturales A que pare Cualquier tipo de acción De la que se acaban de realizar Y que el emplazamiento Que acaba de hacer De que los agricultores Tienen que sacar sus animales En 30 días También sea Postergada Hasta que el estudio Que se está discutiendo En el medio ambiente Le plantea el país Le plantea las comunidades Le plantea la familia A donde lo van a llevar Cuanto lo van a pagar Donde está la tierra Para ellos Para ellos Llevar sus animales Donde está El crédito agrícola Para ellos producir Y donde está La alimentación Que tiene que venir previo Para ellos irse A otros lugares Mientras ese tipo de cosas No te resuelta Aquí no se puede hablar Ni de emplazamiento A salida Pero mucho menos Continuar Con el corte indiscriminado A los conuncos De esas pobres familias Que habitan aquí En la Comunidad de los Limones Del Distrito Municipal De Gonzalo Provincia Monteplata Hace una agricultura Que yo la he hecho Con los refuerzos De mis brazos Y yo me creía Que esos jefes No podían hacer Ese desastre Que hicieron ahí Porque aquí Nosotros nos mantenemos Elaboreando la tierra Para podernos sustaner Y yo me parece Que los jefes Están abusando demasiado De nosotros No pudiera ser así ¿Qué usted perdió? Yo perdí Mis productos ¿Cuáles? ¿Cuáles? El yautilla Ñame Jengibre Que está todo picoteado Cacao No, cacao no El cacao está ahí Les vamos a decir Lo que hay Picoteado Para que salga bien Los plátanos La yuca El guandul Que está sembrado En la peña Bueno, una batata Que habían sembrado En los claros Que se iba muriendo La yautilla La chapearon Todo eso Lo echaron a pico ¿Y qué usted pide? ¿Qué llamado hace usted? Bueno, la llamada es que Ellos tienen que pagarme Mi producto Mi labor de mi producto Porque eso es que yo me mantengo Y mantengo mi familia Y los demás que necesiten ¿Cuántos productores hay acá? ¿Arededor de cuántos? Bueno Esa parte técnica Que le explique el compañero Ok Usted vaya en lo más técnico Gracias